Reaparece el esposo de Ludvika Paleta, Emiliano Salinas, feliz de la vida en Londres. ¿En serio? En medio de la gran polémica de sus vínculos con la secta Nexium, que ha sido señalada de esclavitud sexual y pornografía infantil, luego de que su líder Kate Rainier fuera declarado culpable en un juicio en Estados Unidos, Emiliano parece olvidarse de este escándalo vacacionando con una gran sonrisota con su esposa Ludvika y un grupo de amigos. De esta manera, Nurka Marcos desató tremenda controversia al reafirmar en Suelta la Sopa que ella ha sido la mejor intérprete del musical Aventurera, a pesar de que muchos consideran que la mejor intérprete del musical.